Buenas Dani, me voy para Málaga con Águeda en un momento. ¿Quieres hacer un previo tú, ayudarme a hacer el previo? Tengo miedo al avión. No pasa nada. No sientes nada, tío. Cuando subes un poco y cuando bajas otro poco. Pero bueno, que durante el viaje no sientes nada. Es como si fueses en un bus. Afortunadamente, la crostrofobia va a ser cuando subo para arriba y después espero estar tranquilo. Sí, que sí, que no pasa nada. Es como si fueses en un bus, tío. Por la autopista, en realidad hay una autopista, pero por el cielo. Bueno, Dani es que viajó, como recordarán a nuestros espectadores, a Mallorca hace ya un año. Sí, hace ya un año. Bueno, va a ser un año ahora, en septiembre. Siguiente, por favor. Palma, el siguiente. Palma, por ahí también. Dani todo nervioso ahí, entregando todo. ¿Nervioso, Diego? ¿Que no te pregunté? La verdad que sí. Sí, y él también. Bueno, ya os dejo ya. A ver sus billetes, ¿ya por fin conseguidos? Sí, ya era hora. Ya queda nada, ¿eh? Por fin, después de cuatro meses de plan, ¿no? Cuatro y algo, solo de cuatro meses. Y yo, mira, tenía miedo a las alturas y no quería subir a un avión. O sea, quería, pero no quería. ¿En qué compañía subieras? En... Biesberlín. 152 euros. Bueno, aquí está hablando de debatir... ¿De qué debatís? No, de lo de la movida que tuvimos con los billetes y Dreams y la casa... El precio de los billetes. Me rechazó la tarjeta y Dreams, la página de los billetes, porque decía que no, mi tarjeta es de pobres, porque solo acepta gastos de 300 euros, no de 500. ¿Qué te dices? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, que comenzamos la misión Málaga. Que tranquilos, que vais a tener un buen viaje. Quiero ver el barco de Chanquete. Y la Romareda, tío. ¿Saca de una foto a la Romareda? Sí, eso me lo dijo un chaval que se llama Miguel de Facebook. ¿Sí? Sí. Quiere una foto de la Romareda. Al que mande un saludo, el Sportingista del alma. Voy a decir que a ese campo esperemos que dentro de un año o dos como mucho pueda ir a la Romareda a ver el Sporting. Y porque estamos en primera, no por otra cosa. Bueno, pues este es un videoblog express antes de empezar los viajes. Saludos a todos los malaguistas, a Frank que está por ahí viendo la vida loca. Este video se me ha tipo, lo subo hoy antes de tal, entonces pues nada, ya os contaremos. Es un calor, pero que no va a ser como el de aquí, que aquí es húmedo, 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 húmedo. 39 grados está previsto. No me ha dado ganas, te pegamos un tiramierda. Dicen que conducen muy mal, que tenga cuidado con los coches. Eso ya sí que no lo sé. No sé cómo conducen por allí, porque nunca estoy en Málaga, pero bueno. ¿Y qué más dicen? Ah, y estrenamos cámaras, estrenamos cámara 5.0. Una Canon Digitalixxus. Sí, con detector de imagen. Según te mueves veo un cuadradito, la pena es que no lo puede ver la gente, que sigue tu cara para enfocártela. Ahora ya se acabaron los desenfoques. Pues nada, seguimos con nuestro café señores. Nos vemos en un nuevo videoblog, que ya estaremos en el aeropuerto, la próxima conexión. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chavales, pushers pursue, pushers hurry. ¡Mira margen con los pariáticos! ¡Y puchan con cobre!